Claudia, hola, a vos. Buenas, miembros y miembras. Antes de ir a misa, mirad lo que vamos a hacer. Ha venido aquí el electricista y mirad. Papá. Buenas, aquí estamos. Hoy que está el día lluvioso. Estamos apañando las instalaciones que están en Montigua. ¿Vale? Estamos intentando de ponerla medio decente. ¿Vale? Con sus tierras. Hay muchos enchufes que no tienen tierra. Y solo tenía un diferencial. Estamos poniendo por cada zona la zona de fuerza un diferencial. La zona de alumbrado otro diferencial. En distintas zonas. El horno, las hojillas. ¿Vale? Entonces, antes de ir a misa, como ha dicho Claudia, vamos a tratar de preparar esto. ¿Vale? Ya hemos metido hilo con buena sección. Porque la sección era hilo de un y medio. Y estaba malamente. ¿Vale? Entonces, vamos a tratar de ponerlo medio encóndito. Ahora os muestro el cuadro. Bueno, señores. Aquí falta otra vía más térmico. Pero ya tenemos toda la instalación casi controlada. ¿Vale? Vamos a meter una nueva línea. Porque ahora mismo el calentado de gas. Por si algún día ponemos el calentado de corriente. ¿Vale? Ahí está. Para la línea para el calentado de corriente. Y aquí en lo alto hay una línea para vitro. ¿Vale? Hay un tubo que todavía no vamos a meter los cables. Ya tenemos más... Todos localizados. Nos faltan más diferenciales. Más térmicos. Pero de no tener tierra. A tener... Toda la instalación tierra. Y tener... Separado. La cocina. El alumbrado arriba. El alumbrado de abajo. La fuerza. Entonces ya varía bastante tela. ¿Vale? Esto lo suyo es hacerlo los domingos. Porque es que... Pichamos la corriente más... Más floja. Porque está en misa. ¿Vale? Fíjate por aquí. Fíjate por aquí lo alto. Fíjate por aquí. Ahí. ¿No veis? Ahí ya falta meter la caja. Y por las instalaciones. Para lo que he dicho. ¿Vale? Venga, señores. Vamos a seguir currando. A ser felices. Que la última camisa no tiene bolsillo. Venga. Claudia. Di algo. Y a currar. Venga, vámonos. Río. Hola, miembros y miembros. Fíjate. Vamos a aprovechar... Los días de agua. Hay que aprovecharlo. ¿Vale? Agradecerle. Aprovecharlo. Dice que mucho abarca, poco aprieta. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Vale? Vamos a ir organizando las cosas poco a poco. Porque este mundo nos dejó en dos días. ¿Vale? Entonces nosotros, que somos un poquillo más patosos, vamos a echar algo de tiempo más. Y fiarse lo que vamos a hacerle. Muy a menudo me pasa cuando llueve. Me encontraba antes, me encontraba la ropa mojada. ¿Vale? La ropa que tengo para cambiarme aquí. Entonces, hoy lo vamos a cambiar. Porque ayer cuando llovió, normalmente siempre pasa a principios de temporada, de la lluvia. Sin darte cuenta, vamos a darle la vuelta a esto. ¿Lo veis? Eso se llena de polvillo, de hoja, de barro. Y el desagüe lo tiene por ahí. ¿Lo veis? No sé si lo apreciáis bien. Ahí hay un buquete. Y por ahí abajo tiene el desagüe. Entonces, cuando eso se llena de hoja y eso, ya se lo ha limpiado hace un rato. Aquí y en aquel extremo. Pero por donde siempre sale es por este extremo. Estará un poquito inclina para acá, que siempre sale por este extremo. Entonces le vamos a poner aquí un desagüe que salga por fuera de la caseta. ¿Vale? Vamos a ir descentando las cosas que es de mar ganadero, según tengo entendido. De mar ganadero tener las cosas de desordenar como las tengo yo. Vamos a cortar esto por aquí, lo he señalado. Lo veis para que se retire de la caseta. Y lo vamos a... Ahora os lo muestro, ¿vale? Lo vamos a soldar por ahí. Vamos a ir poquito a poco. Ya es difícil, pero poquito a poco nos organizamos y nos ordenamos. ¿Vale? Porque es verdad que damos a la impresión. Un tío desordenado como somos nosotros. ¿Vale? Ya aceituna ha cambiado con treinta y tantos litros que han caído. Aquí en la parcela ha cambiado 100%. Ahora os lo voy a mostrar. Vamos a cortarle por aquí. Aquí le vamos a hacer un corte. ¿Vale? Y vamos a meter la viga ahí. ¿Vale? Para que desagüe. Porque siempre nos salía agua por esta esquina. Por esta esquina nos salía agua adentro. ¿Vale? Y entonces vamos a... A apañarlo. ¿Vale? Con la ayuda de Mica y de Catalina. Catalina está a plantar. Pero bueno. Ahora nos ayuda. Venga. Ahora os sigo contando. Bueno, señores. Fíjate. Ya hemos hecho un buquete ahí. ¿Lo veis? Por ahí sale el agua y debe meterse por el buquete por aquí. Pues se meterá por aquí y saldrá por aquí. Y aquí le vamos a poner esto así. ¿Vale? Esto se lo vamos a jordar así. Con zoomita, inclinación. Fíjate. Fíjate que chulo se va a quedar. ¿Vale? Esto le vamos a hacer un puntillo de jordadura. Y ahí en medio le vamos a poner otro. No se lo vamos a poner allí en la esquina porque ahí debajo está el cuadro eléctrico. Por eso tiene la pletina puesta ahí. Para que no se meta el agua ahí. Bueno, se lo podemos poner. Y ponerlo más... Ponerle este. Ponerlo más lejos. Pero allí es que está la puerta. Entonces lo vamos a poner en medio. ¿Vale? Ahí en medio. Ahora os lo sigo mostrando. Venga, vamos a la tarea. Bueno, señores. Y ahora se... Hemos señalado en mitad la caseta. Porque como 10 y lo ponemos muy pegado ahí. Abajo está el cuadro. Está bien sellado. Pero... A lo mejor nos cae salpicadura. Para los que llueve no nos va a caer nunca salpicadura. ¿Vale? Pero bueno. Lo vamos a poner aquí en medio. Uno lo hemos puesto allí en la punta. No sé si lo veis. Allí lo veis. Ahí. Y el otro lo vamos a poner aquí. ¿Vale? Vamos a ponernos las gafas de Robocop. ¿Vale? Le falta una patilla. Y vamos a tratar de cortarla. Cerrad los ojos. A ver si os cae una chispa. Señores. Cerrad los ojos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahi, señores! ¡Veis! ¡Ahi! ¡Ahi, nos obstruye ¡el buquete! ¡Ahí! ¡Ahi! ¡Ahi! fíjate como es que va a ruido ahora lo jordamos y pierde este ha quedado un poco chico el otro entró la primera y este no va a entrar la primera este va a necesitar más a este le vamos a tener que cortar bueno esto es un disco bien apurado me dijo un amigo que me iba a regalar una radia de batería de calidad os la mostraré cuando me llegue me he quemado bueno así me ha puesto esto señores y ahora le vamos a pegar un punto jordadura para que no se jarga el agua por ahí y después le damos un pintado ya está señores los pobres tienen que estar poco a poco vale los ricos los padres o por ellos mismos a a billetera lo hacen las cosas pero así así es más bonito vale luchando por las cosas luchando uno mismo se aprecian más las cosas lo que viene del ala se va del ala venga señores un saludo a ser felices y a currar que la última camisa no tiene bolsillo vámonos que nos vamos bueno señores me he despedido y no os he enseñado como vamos a cortar esto no 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 Señores, no os miréis, que si no, después de la noche, no podéis dormir, os pinchan los ojos. Tiene que ser punto a punto porque el tubo si no, es tubo y si no, lo perforamos, ¿vale? Venga, ya, hasta luego, en serio, vámonos.